Bueno, estamos ingresando a la parte de cirugía, esto no? Cirugía. Estamos ingresando a la parte de cirugía con los agentes asistenciales que tiene implementado la ministra Judith Díaz Bazán en el nuevo sistema de salud. Acá vienen a visitar a una paciente. ¿Cómo estás? Bien. ¿Te atendieron bien a los médicos? ¿Todo bien? Bueno, amorcito, nosotros estamos acá para colaborar para lo que vos necesites. Ya sabés, somos agentes asistenciales. Venimos desde la parte de la ministra Judith, Pedro Jonteñez, o sea que somos parte de ahí. Y estamos a la disponibilidad suya, todo lo que quieres. Aparte ya hemos hablado, le hemos explicado todo lo que vos necesites. Acá estamos a la disponibilidad de tú, ¿sabés? Bueno, Gordita. Muchas gracias por todo. ¿Vos sabés cómo te atendemos? Sí. Me atendemos. Bueno, me alegro mucho, me alegro mucho. Bueno, Gordita. ¿Para qué pasa? ¿Estamos en el pasillo o te volvemos a la vista? Bueno, muchas gracias. Bueno, amor. Bueno, ahí estamos. ¿Cómo fue la atención, contame, de los chicos, de los agentes sanitarios, asistenciales? Excelente, muy buena la señora. No me atendió, no son muchos los que tratan así a la gente. A veces vienen con una mala onda, pero ella es excelente. Muy gracias. ¿Vos notás de que el trato de los médicos, de los enfermeros, desde que están los chicos, ha mejorado así al paciente? Sí, bastante. Bastante. Se cuidan un poco ahora, ¿no?, de tratarlos mal. Sí, bastante. Bueno, está bien. Te deseo suerte y gracias. Muchas gracias a usted.